En general, la preocupación cotidiana pasa por la parte política y económica. O sea, si Macri se presenta como candidato a presidente en el 2019, ¿cuál es esa preocupación? En realidad, la sensación que sentí yo fue de disgusto y de decepción, porque la gente estaba arrepentida de la elección que había tomado al votar, el gobierno que está actualmente hoy a cargo, y también la desesperación de la cantidad de puestos de trabajo que disminuyeron. ¿Pero vos decís que acá en Iguazú también la gente está preocupada por el trabajo y por la economía? Yo no creo que sea tanto como en otros lugares, pero sí veo que hay gente a la que le preocupa, porque si bien acá hay mucho trabajo, ya no hay la posibilidad económica de sustentar a tantos trabajadores. Esa es la sensación general. Y esto vos saliste a preguntarle a la gente en la calle, hiciste dos encuestas. Sí, hice dos. Tomaste la de una persona de 50 años acá en Puerto Iguazú, y la de una joven, una persona joven estudiante, tomado en La Plata, provincia de Buenos Aires. Que está estudiando y trabajando. ¿Qué escuchamos primero? Escuchamos a Miguel Ángel Maldonado, que es un señor de 52 años, de nuestra localidad. Que es trabajador en relación de dependencia. Él trabaja en una empresa de venta de agua mineral, y bueno, nos va a contar en su testimonio. Bueno, vamos a ver cuáles son las preocupaciones cotidianas de Miguel Ángel Maldonado. Miguel Ángel Maldonado. En lo personal, tema trabajo. No hay mucho para elegir, y lo poco que hay no es bueno. Me gustaría más posibilidades a mis 52 años. En lo general, país está todo a la vista. El sueldo no alcanza, los comestibles cada vez están más caros, los impuestos y servicios por las nubes. No sé a dónde vamos a ir a parar. Con esta forma de gobierno, me tiene muy preocupado nuestro futuro y el de mis hijos. Espero que alguna vez haya un cambio verdadero. Y a nivel política, todo muy mal desde hace años. Ruego un cambio total. Bueno, eso es lo que pide la gente, ¿no? Y expresa cuáles son sus preocupaciones. Sí, él también me planteaba la preocupación del futuro para sus hijos. Que estaba muy preocupado por el país que se va formando para el futuro. Bien. Bueno, y ahora qué testimonio más tenemos. Hola, Keila Tasso, que tiene 22 años, estudiante de licenciatura en criminalística. En realidad ya terminó su cursado, únicamente le faltan detalles de su tesis de grado. Y está trabajando en una empresa de chocolates. ¿En dónde? En La Plata, Buenos Aires. ¿Y por qué consultaste a esta chica que está en La Plata, Buenos Aires? Porque ella vivió acá muchísimo tiempo, terminó el secundario, se fue a estudiar allá. Y también para conocer cómo es la situación fuera de nuestra provincia, de nuestra localidad. Para saber cómo están las cosas en otras partes. O sea, si no es solamente un problema de Iguazú, si esto se vive en otras partes del país. Y también en una localidad tan numerosa en cuanto a la sociedad como es La Plata. Claro, La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y donde, bueno, las realidades pueden ser distintas a las que se viven en Puerto Iguazú. ¿Qué decía Keila? Ahora la escuchamos en este... Recordame la apesión, hombre. Keila Tasso. Keila Tasso, la escuchamos. La realidad es que mis preocupaciones hoy en día es, a principio de mes, pagar mis cuentas, estar al día con todo. Hacer bien mi trabajo, ser eficaz, ponerle toda la onda a eso. Y, bueno, lo más importante, poder terminar mi tesis de grado para poder recibirme. Después, mi balance del año fue bastante bien, muy tranquilo. Yo esperaba otro baño con otras cosas, pero en la realidad, más cosas buenas y positivas que malas. Así que, del 1 al 10, creo que un 8 estaría perfecto. Les mando un beso grande y siempre los escucho. Bueno, en La Plata nos escuchan, ¿eh? Así que Keila se fue de Iguazú, pero nos sigue a través de la página www.radioiguazú.com. Bueno, igual le puso un 8 al año y tiene muchas expectativas con el tema del trabajo. Sí, recordemos que ella tiene 22, trabaja y se paga sus cuentas. ¿Ella no recibe ayuda económica por parte de su familia? ¿Con lo que trabaja se sustenta y se mantiene? ¿O, digamos, lo que gana es para, digamos, sus gastitos personales? No, ella con su trabajo se hace cargo de sus cuentas. No sé si recibirá algún plus cuando tal vez no alcance por algo. Claro, pero tiene el respaldo de la familia si queda renguita a fin de mes, digamos, ¿no? Que es lo que le pasa a muchos jóvenes hoy, ¿no? Sí, es verdad. Que no alcanza, eche, mamá, auxiliame. Yo conozco algunos que, bueno, llegan a fin de mes porque los padres terminan ayudando o porque tienen hijos o porque ven que los hijos no llegan, que la canasta familiar es una preocupación, aumentó muchísimo. Sí, es una preocupación. Claro, porque nosotros vemos el INDEC a nivel nacional, ¿no? Donde te dicen aumento del 45%. Pero eso es válido para Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Y no es válido para las provincias en donde hay que agregarle el plus de la logística o del transporte, en donde quizás la inflación en algunos productos fue mucho más alto. La semana pasada reclamamos que baje la nafta porque había bajado el dólar. Pero el dólar esta semana se disparó casi dos pesos, ¿no? Dos pesos entre el sirio y hoy. Entre ayer y hoy subió dos pesos. Algunos economistas situaban al dólar cerca de la franja de los 50 para fin de año. Espero que esta no sea una nueva escalada del dólar porque va a ser un sopapo al bolsillo de todos. Y todos, me refiero a los empresarios y también a los trabajadores. Porque el empresario si quiere vender, el comerciante, no puede reajustar de acuerdo a inflación. Y en algo se tiene que ir comiendo la inflación. Y al trabajador que no le actualizan el sueldo. Y entonces ahí están todos perdiendo. También había hablado con un señor, me lo crucé en la calle, no se animó a salir en un audio. Pero me comentaba que él tiene un local donde venden cosas para herramientas, ese estilo. Digamos cosas que no son de primera necesidad. Porque las cosas de primera necesidad pasan básicamente por la comida. Sí. Y me contaba que su preocupación es... Él tiene un negocio y tiene un chico que está trabajando con él. Y me decía que hay días que no se vendía o hay días que él se daba cuenta que no iba a llegar. Y que el chico tenía que cobrar igual a fin de mes. Entonces que su preocupación diaria era también esa, tratar de generar, hacía ofertas o trataba de impulsar las ventas. Porque aparte de los gastos que requiere tener un local propio, es también la persona que te está acompañando en tu equipo de trabajo. Y claro, y vení y decirle, mirá, che, fulano, no te puedo pagar. O fulano, lamentablemente no te voy a poder pagar más y estás despedido porque no se vende. Y el otro, ¿qué se va a enojar si también está viendo cuál es la realidad? Yo ayer entré en un supermercado muy conocido, allá sobre la avenida Finales de la República Argentina, Intersección Papa Francisco. Y había una persona, a la hora del mediodía, había varias góndolas que ya no tenían reposición de muchos productos. Y realmente me dio angustia y me dio bronca porque hace un tiempo atrás, hace un tiempo, hace un año más o menos, yo que vengo yendo a este supermercado de paso hacia mi casa, ese vendía comida de fat food, esa que vos vas y compras y pesas y va al kilo. Pero no había gente, no había gente y ya despidieron empleados, me comentaron ahí. Y los que están así están preocupados porque si no entra gente y no venden, ¿qué van a terminar? Cerrando. O sea que la malaria también llegó por aquí. Espero que no haya llegado para quedarse. Porque la devaluación y la inflación no son... Bueno, la devaluación sola, si no hubiera sido acompañado por la inflación, nos hubiera puesto en precios competitivos con nuestros vecinos países de Brasil y de Paraguay. Pero la inflación le ganó a la devaluación y lo único que sumó fue la pérdida en el poder adquisitivo de la gente. De que alguien más o menos cobraba un dinerillo traducido a un valor moneda internacional, era un monto, hoy perdió el 50% de eso. Y la inflación de casi un 40 y pico por ciento le comió el bolsillo a todos. Porque eso se trasladó a alimentos, ropa, transporte, combustible, materiales de construcción. Estuve a hacer en una empresa de materiales de construcción, me dijo tuvimos un octubre horrible. Y bueno, este noviembre podemos decir que zafamos. Vamos a ver qué pasa ahora para diciembre. Hablamos de construcción.